Hola queridos amigos, hoy estoy en Delhi y he tenido unos minutos libres que quisiera dedicar para comunicarme con ustedes, con nuestros clientes actuales y futuros de la compañía Global Intergold. Tuve un vuelo muy largo de Europa a la India, y durante el vuelo pensé que tendría la oportunidad de visitar un gran país con miles de años de historia, cultura y tradiciones. Durante el proceso de pensamiento, se me ocurrió una idea que quiero compartir con ustedes. En mi opinión, esta idea es extremadamente importante para las personas que desean alcanzar la prosperidad financiera. Como dije antes, todos saben que es absolutamente imposible lograr la seguridad financiera por su cuenta. La seguridad financiera solo puede lograrse en un grupo de personas afines, creando un modelo económico en el que el elemento más crucial será la importancia y el valor del ser humano. Además, la seguridad financiera no es solo dinero. La seguridad financiera comprende muchos factores diferentes, y tres de ellos que son esenciales y primarios. Poder, amor y libertad. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad de controlar la propia vida y el propio entorno. ¿Qué es el amor? El amor es la capacidad no solo de recibir, sino también de dar. ¿Qué es la libertad? La libertad es la capacidad de una persona para determinar su propio destino. La idea principal de la compañía Global Intergold es la idea de cuidar a una persona. Por esta razón, quiero darles un consejo simple. Participen en el programa de liderazgo de la compañía Global Intergold. ¿Qué es un líder? Un líder es alguien que avanza, alguien que se preocupa por otras personas, quien crea la seguridad financiera para sí mismo y su familia, y finalmente para grupos muy grandes de personas. Les deseo mucha suerte y éxitos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!